Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con un todopoderoso, se atorizó a su mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita mujer evita Cuando la asesino y llevo, es una maldita pobreza Tú sientes una vida para salvar esas tristes Si los sueños no se cumplan hay que luchar, pero con fuerza Mi vida se mantiene, a mí lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca amor y mañana, si me toca amor y mañana me iré contento Me pese tan prepotente, mucho menos presumido Lo que tiene mucho suficiente, siento que no se me está salida A dudar al que no tiene, es un concurso y rebebido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con un todopoderoso, se atorizó a su mi buen amigo Me pese tan prepotente, mucho menos presumido ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!